Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en este momento. Jonier Leal, que actualmente es el principal señalado por el caso de del famoso estilista y su mamá, habría retirado millones después. Si quieres saber todos los detalles quédate hasta el final de este video. Y si te gusta apóyanos con un gran like y comparte. Empecemos. De acuerdo con la Fiscalía, la fortuna de Mauricio Leal es de 5.600 millones de pesos, teniendo en cuenta el dinero que se encuentra en las cuentas bancarias, los predios y las peluquerías. Sin embargo, todos los bienes están ocupados por hacer parte de un presunto mal manejo de dinero. Además de eso, según otro informe que se dio a conocer, Leal habría retirado millonarias sumas de dinero de la cuenta del peluquero. Inicialmente fueron 4 millones de pesos. Luego uno por 50 millones y el tercero aumentó a 60 millones de pesos, reveló una fuente confiable a ese medio. La audiencia de Jonier para determinar lo que será su futuro y pedirlo justo en caso de encontrarse que si fue él, se suspendió el domingo en la madrugada. Pero continúa este lunes desde las 2 pm para avanzar en la presentación y análisis de las pruebas por alterar el material probatorio que lo pondrían como principal señalado del doble acto que tuvo lugar en noviembre de 2021, con su hermano C. Mauricio Leal y su madre. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias.